Bienvenidos a la continuación de este evento, abrimos ahora la mesa rectangular no redonda de discusión y conversación con las personas que nos vienen a acompañar para discutir el tema del cese al fuego en el caso colombiano. Solamente para reiterar, tengo a mi derecha al doctor Fabio Valencia Cosio, ex ministro, songresista y encargado de negociar a nombre del gobierno en el proceso del Caguán. A mi izquierda continúa la profesora Paige Fortner de la Universidad de Colombia. A mi extrema izquierda, pero solo en la mesa, está el coronel Velázquez, quien es también profesor de la Universidad de La Sabana y a la derecha solamente, está mi colega Carlo Nassi, es un placer de nuevo, muchas gracias por acompañarnos en esta conversación. Quiero recordarles a todos que tienen que hablar por micrófono, porque si no la persona que nos está haciendo el favor de traducir para la profesora Fortner no escucha, entonces por favor no hablen espontáneamente, esperen que el micrófono esté en sus manos para iniciar su intervención y también por favor en consideración con la traductora, les pido también hablar lo más despacio que puedan, aunque sé que el tema siempre da para que los ánimos se pongan álgidos y se debata con gran interés. La forma en la cual vamos a proceder es que en primer lugar voy a pedirle a los nuevos panelistas, porque ya la profesora Fortner tuvo la oportunidad de hacer su intervención, de hacer una breve presentación de los puntos principales, de sus, digamos, lo que quieren aportar a la discusión y posteriormente ya iniciaremos un intercambio, ojalá un poquito más activo, un poquito más vivo y ustedes pueden participar. De nuevo les voy a pedir que siempre se presenten, siempre digan, digamos, su pregunta de la forma más sintética posible para aprovechar lo mejor posible el tiempo que tenemos. Entonces, en primer lugar, si me permite, doctor Valencia, quiero darle la palabra para que nos ilumine un poquito con respecto a su experiencia y su posición frente a este tema. Bueno, muchas gracias, me siento muy honrado y muy complacido de estar aquí en la universidad y quiero simplemente compartir con ustedes lo que ha sido una experiencia muy valiosa, no solamente cuando participé como negociador por más de dos años en el Caguán, sino también toda la intervención que pude tener como miembro de la Comisión Verificadora de Paz en la época del gobierno del presidente Belisario Betancur. O sea, he tenido un seguimiento, digamos, de los procesos de paz en el país durante muchos años. Escuchando, digamos, la conferencia ahora muy importante de esa visión internacional de los distintos procesos, me asaltaban varias dudas y varias preguntas sobre la realidad colombiana. Yo, como todos los colombianos, quiero que este proceso sea positivo, que llegue a un final feliz, pero me asaltan muchas dudas en relación con mi experiencia en el Caguán. Por ejemplo, yo creo que en el caso colombiano es muy difícil negociar en medio del conflicto. Me parece que uno de los errores que cometimos en el Caguán fue haber negociado en medio del conflicto. Entre otras cosas, haber dividido una zona de distensión, que finalmente sirvió para todo, menos para la distensión, y dejar que en el resto del país estuviera operando la guerra, que se siguiera secuestrando, que se siguiera extorsionando, que se siguiera atacando a la población civil. Y eso la gente nunca lo entendió. Más aún, cuando nosotros salíamos, en función de hablar con la sociedad, el reclamo era cómo se sientan ustedes en el Caguán, mientras nos están matando y mientras nos están tirando bombas y nos están secuestrando en el resto del país. Y entonces fue perdiendo credibilidad y se fue perdiendo confianza en el proceso del Caguán. A mí me parece complicado negociar en medio del conflicto por esa razón. Aquí no va a haber zona de distensión en el país, pero habrá una mesa de negociación en el exterior y eso me parece bien. Y la gente va a empezar a mirar qué es lo que pasa en el proceso de paz. Yo, por ejemplo, creo que al menos en el país, así el presidente haya sido tan categórico en que no acepta o no quiere el cese al juego, sino al final, yo creo que se podría distinguir entre dos conceptos. Una cosa que es el cese al juego, entendido como parar la guerra desde el punto de vista militar y el cese de hostilidades, que ya tiene un sentido mucho más humanitario. Ahí me parece que si bien es cierto, en gracia de discusión, podría postergarse el cese al juego, debería haber un cese de hostilidades. Y el cese de hostilidades debe ser unilateral, porque es que las hostilidades las hace la guerrilla a la población civil. No estoy hablando de la confrontación entre las fuerzas militares y de policía y los alzados en armas. Estoy hablando del efecto que se produce con la violación de derechos humanos y con el atentado contra la vida de los ciudadanos colombianos en general y la destrucción de la infraestructura nacional que la guerrilla acomete como presión, seguramente para poder mantener un poder negociador. Entonces, digamos, ahí haría yo inicialmente esa distinción entre el cese al fuego, como cese de la acción militar entre las partes, y el cese de hostilidades que debe ser unilateral. También tengo muchas dudas en el tiempo. El tiempo fue fatal en el Caguán, porque un proceso que dure más de un año, más de seis meses inclusive, tiende a fracasar. Yo le iba a hacer esa pregunta al expositor ahora, de más o menos cuánto es el promedio de tiempo que han durado las negociaciones exitosas en otros países. Yo creo que aquí el tiempo va en contra de la posibilidad de una negociación, por una razón, porque el tiempo de la guerrilla no es el tiempo que nosotros tenemos. Ellos tienen un reloj diferente, es el reloj del sol y la luna, y a ellos no les interesa si el proceso se demora o no se ha dado más aún, les interesa que se demore. Cuando yo oigo al presidente hablar de que va a ser muy corto, me da la impresión de que él ya tiene la negociación lista. No hay otra razón para que él esté tan tranquilo, y ojalá para los colombianos. Pero yo conociendo la guerrilla, conociendo el tiempo de la guerrilla, conociendo la manera de negociar de la guerrilla, no creo, sinceramente, que esto vaya a ser un proceso tan corto. Entre otras razones, por lo que decían algunos de los que preguntaban ahora sobre la intervención de la profesora. Y porque aquí tenemos una serie de elementos que son distintos en nuestra problemática. Por ejemplo, el narcotráfico. El narcotráfico ha permeado de una manera sustancial a la guerrilla, lo que le ha desdibujado de alguna manera su carácter político. Y yo creo que los que están negociando son una parte de la guerrilla, no toda la guerrilla. Yo creo que por fuera hay un sector recalcitrante, muy apegado al narcotráfico, que no ve con buenos ojos internamente el proceso. O sea, tendríamos que partir de la base que se va a negociar con una parte de la guerrilla del Alfar y no con toda la guerrilla. Eso también es un factor que me preocupa, porque obviamente el factor de narcotráfico, bandas criminales, va a incidir aún, si llegáramos a un cese al juego y de hostilidades, por la confusión que hay hoy entre la guerrilla, entre la narcoguerrilla y la guerrilla que puede tener todavía algún carácter puramente político. Ese es otro aspecto que a mí me preocupa. De manera que, sin entrar todavía en la temática, que también no la veo clara. Por ejemplo, en el Caguán, nosotros le pedimos a la guerrilla que empezáramos por el tema de la reforma agraria, por el tema agrario integral, y ellos no quisieron. Y no quisieron, creo yo, porque como ellos inicialmente en su origen de la guerrilla propendían por la recuperación de las tierras y por el reparto de las tierras y por una reforma agraria integral, finalmente cuando nos sentamos a negociar con ellos, que es muy distinta a la situación del Caguán a la situación de ahora, evidentemente hay una guerrilla disminuida, pero fortalecida por otras razones, por el narcotráfico y por el apoyo internacional que tienen en una frontera abierta con Venezuela, que hoy también es muy fuerte y es mucho más evidente. Esa guerrilla entonces, que yo la veo, como le digo, más disminuida militarmente, pero no tanto económicamente y con un apoyo que puede ser muy perturbador. Me preocupa también que los elementos que haya externos no sean independientes. O sea, es evidente que Venezuela tiene un interés político, es evidente que Cuba tiene un interés político y nosotros necesitaríamos unos observadores o unos mediadores, si se quiere llamar así, que fueran mucho más independientes y no tuvieran una clara inclinación frente a los actores del conflicto. Yo pues no quiero tomarme mucho tiempo más, espero que en las preguntas poderles responder y sobre todo pues dar lo que ha sido mi experiencia y la impresión que tengo, pero sí quiero aclarar que a pesar de todas estas dificultades que veo como colombianos, yo sí quisiera que por fin llegáramos a una negociación eficaz y duradera. No veo claro la posible participación de una fuerza militar externa en el conflicto, creo que ni las fuerzas militares y de policía lo aceptarían y menos la guerrilla. Habría que pensar en otro tipo de verificación o de mediación que permitiera que se cumplan los pactos, pero que no haya una presencia, digamos, militar externa en el país. Esa es mi impresión inicial, obviamente pues tal vez en las preguntas podemos estructurar más las respuestas, pero pues es lo que inicialmente quisiera decirles. Muchas gracias, doctor Valencia. Le doy la palabra a Carlo Nassi. Bueno, muchas gracias, Angélica. Buenos días. Poco a diferencia del doctor Valencia, yo quiero expresar mi posición de cauto optimismo frente al proceso de paz que arranca. Y eso es muy raro en mí porque yo nunca he sido optimista en la vida. Pero en general, de lo que he estudiado en los procesos de paz, lo que yo puedo observar del actual proceso de paz es que efectivamente se han corregido muchos errores del pasado. Y creo que la situación militar de las FARC da para tener razones de optimismo la forma en que se optó por una agenda de paz que es muy acotada, aterrizada, realista y con muchos de los puntos que son, dan para ser optimistas. Y el tema del cese al fuego, paradójicamente, también da para ser optimista. ¿Por qué el tema del cese al fuego? Un poco, si ustedes leen de las… a partir de las negociaciones del Caguán, la violencia siempre es un factor perturbador en cualquier negociación de paz. Eso nadie lo disputa. Si ustedes piensan, en las negociaciones del Caguán hubo actos de sabotaje muy fuerte por parte, sobre todo, de los paramilitares, actos violentos en momentos claves de las negociaciones de paz. En dos de las tres veces que las FARC suspendieron las negociaciones de paz fue por actos de violencia. Con el ELN también, los actos violentos de los paramilitares, la violencia saboteó las negociaciones con el ELN. Por otro lado, toda la violencia ejercida por la paz, lo que hizo fue erosionar de una forma muy fuerte la confianza pública en las negociaciones de paz. Entonces, evidentemente, en todo escenario de negociación, la violencia es un factor de perturbación. Lo que amerita pensar como más profundamente son las implicaciones de una tregua en Colombia. Porque si ustedes lo piensan en términos puramente abstractos y generales, pues sí, quién no quisiera evitarse violencia, muertos, todo lo que ustedes quieran. Pero piensen en la propia historia de las FARC. Las FARC han declarado dos treguas en distintas negociaciones de paz. Una tregua durante las negociaciones de Betancur, donde la violaron sistemáticamente, igual que las fuerzas militares. Y con el ataque al batallón Cazadores, fue cuando se rompieron las negociaciones de paz. Un ataque por parte de las FARC. Durante la iniciativa de paz del gobierno de Barco, distintos grupos armados declararon una tregua, un cese al fuego, incluidas las FARC. Las FARC lo declararon, a diferencia del M-19, del EPL, de los otros que concluyeron bien los negocios de paz. En un año, las FARC, después de declarar la tregua, cometieron 112 violaciones a la tregua. Es decir, 112 actos violentos en un solo año. ¿Qué quiere decir todo esto en el contexto actual? La violencia perturba las negociaciones de paz. Sin embargo, pues las FARC han sido muy propensas a engañar sistemáticamente y decir muchas mentiras. Y estamos en una situación, ahí para retomar, el tema de los spoilers o saboteadores, que es muy importante. Estamos en una situación donde los saboteadores no son los mismos de antes, que también para mí es razón de optimismo. Uno ve que extraditaron a todos los principales cabecillas de las AUC, por distintas razones. Sin embargo, hay una derecha muy fuerte, representada sobre todo por los sectores uribistas, que cada vez que hay un acto violento de las FARC, sale a los medios a decir, vea, el país es ensangrentado por la violencia de las FARC, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante esto? Si se declara una tregua con las FARC, yo creo que la experiencia colombiana, los tipos están desperdigados en todo el territorio nacional. La única tregua que sirve es una tregua monitoreable. Para monitorearlos, hay que concentrarlos en unas zonas específicas. Si se concentran, es una desventada militar para las FARC. ¿Por qué? Porque ahí se identifican, se controlan, y si es el caso, se rompe el proceso de paz, los pueden atacar muy fuertemente. Entonces, yo creo que, si la propuesta de tregua no funcionó ni siquiera con el ELN, recientemente, las negociaciones de Cuba, yo estuve en la Casa de Paz de Medellín, y hablando con Francisco Galán, una de las preguntas, bueno, es por qué el ELN está en relación a la tregua, y los tipos decían, vea, es que si nos concentramos, perdemos la retaguarda estratégica. No, si nos concentramos. Él ya no era el ELN, pero, como un conocedor interno de las dinámicas del ELN, decía, si se concentra el ELN, pierde inmediatamente la retaguarda estratégica, y eso es supremamente negativo. Entonces, si el ELN, siendo un grupo tan chiquito, tan débil, tan concentrado geográficamente, fue reacio a concentrarse para ser monitoreado, la tregua con las FARC, yo creo que traería unas dificultades logísticas absolutamente gigantescas, porque está en todo el territorio nacional. Es una propuesta que, primero que todo, no es viable, porque implica, si se meten con verificación, para verificar que, efectivamente, los actos violentos, no sean de las FARC, y sean de otros grupos, las FARC jamás, van a aceptar una tregua, a estas alturas de la negociación de paz. Segundo, en este momento de la negociación, y el punto más importante que quiero hacer frente a esto, ya es una carga bastante fuerte, el tema de que, acusen a las FARC, y toda la gente se indigne, por los actos violentos que cometen. Imagínense ustedes, que si a ese peso, tan grande se le agrega, todo el peso, de que cuando hay un acto violento, y las FARC declararon la tregua, además van a salir sectores, sobre todo, antiprocesos de paz, creo yo, sectores juristas, es decir, además de que cometen violencia, esta es otra prueba, fue accidente, que las FARC nos engañan a todos. Entonces, frente a esta situación, yo creo que, la tregua por supuesto, es muy deseable, yo pues suscribo, me parece muy admirable el trabajo que hizo la profesora Forna, en el sentido de mostrar la importancia de la tregua, para afianzar la confianza de un proceso de paz, sin embargo, en este momento de la negociación, cuando las FARC no tienen definido, si efectivamente se van a desmovilizar, con esta agenda acotada, es inconveniente, porque hay vulnerabilidad, no solo por la violencia, sino por el engaño de las FARC, frente a esto es preferible que solo haya, factor de perturbación por la violencia, y no por el engaño que seguramente sucederá, por otro lado, pues yo creo que, muchas negociaciones de paz, aguantan unas dosis de violencia, entonces lo importante, es que la violencia tenga un sentido estratégico, frente a esto, yo creo que es profundamente equivocada una frase, que ha hecho Carrera en los medios, de que hay que hacer la guerra, como si no hubiera negociaciones de paz, y hay que hacer negociaciones de paz, como si no hubiera guerra, porque esa es una licencia, para ejercer violencia de manera indiscriminada, yo creo que ese es el tipo de violencia, que hace sacudir muy fuertemente el proceso de paz, la violencia es tolerable, entre una negociación de paz, siempre y cuando sea en momentos, muy específicos, donde uno dice, vea, este tipo de violencia, está mandando un mensaje político, a la mesa de negociación, por eso, en el caso salvadoreño, por ejemplo, el FMLN, utilizó por primera vez, sus misiles tierra-aire, en una fase muy adelantada, de la negociación, cuando, la mesa había llegado a un impase, y los militares, no querían hacer, ciertas concesiones claves, ellos usaron los misiles tierra-aire, la violencia lamentablemente, es una herramienta para obtener concesiones, en una negociación, yo creo que lo que toca es, tratar de que las partes se autocontengan, un poco en el ejercicio de la violencia, o la usen de manera estratégica, lo que voy a dejar ahí. Gracias, Carlos, doy la palabra al Coronel Velázquez. Gracias, es un gusto compartir con ustedes, este rato, en el que, pues todo colombiano, y bueno, toda persona en general, pues debe estar, pensando, en cuál es mi grano de arena, o de ladrillo, o lo que sea, para lograr la pacificación del país. Creo que voy a ser el más optimista de todos, pero, también espero, no hablar al país de Peter Pan, pues el país de nunca jamás, espero que seamos, concretos y realistas, y que lo que voy a plantear sea viable. Lo que voy a plantear, es desde la perspectiva, en que trabajo, este tipo de temas, si es la perspectiva, estratégica, general, que se confunde con lo político, y lógicamente, incluye lo militar. Y voy a centrarme, en el tema del cese al fuego. Argumentos, a favor, del cese al fuego, a grosso modo. credibilidad y refuerzo, a la legitimidad de la negociación, claro, es obvio, pensar que así sea, la negociación en Noruega, o en Cuba, análogamente, si dos personas están conversando, en una mesa, y de pronto, una de ellas, le pega una patada en la espinilla, a la que está al frente, pues la que está al frente, no va a dejar de, de molestarse, y de pronto, interrumpir la conversación. Esa patada en la espinilla, es cada operación militar, que suceda, de algún impacto, tanto para la mesa, como para la gente, que está observando el proceso, y cree, o no cree en él, o va creyendo, o no creyendo en él. Otro argumento a favor, es evitar, el juego de la guerrilla, en el sentido, de tratar de demostrar, que es el gobierno, o el estado, quien no quiere terminar el conflicto. En este, momento, he observado, que las FARC, están con ese propósito, sutil, mejor dicho, para las FARC, hace, yo diría, que desde el 2008, para acá, paulatinamente, han decidido, que el esfuerzo principal, de su estrategia, está en lo político, y no en lo militar. Y hoy en día, lo que están tratando, de mostrar, directa o indirectamente, es que, quien en últimas, no quiere la paz, es el gobierno, y no ellos. Y ojo, porque ese puede ser, un mensaje, peligroso, desde el punto de vista, incluso, de favorabilidad política. Entonces, el cesto del fuego, neutralizaría eso. Y otro, argumento a favor, sería, restablecer, o es, restablecer, el concepto, de seguridad, oscurecido, hasta la fecha. Porque la seguridad, está centrada, en la población civil. civil. Hemos durado, más de ocho años, confundiendo, seguridad con guerra. Dejamos, que el concepto, de seguridad, se volviera a guerra. No, la seguridad, no es guerra. La seguridad, es eso, seguridad, y sobre todo, seguridad, de la población civil, y sus recursos. Bueno, cuáles serían los argumentos, en contra del cese al fuego, a grosso modo. La verificación, la locación de las guerrillas, que muy bien hablaba Carlo. Los desencuentros, o los congelamientos, o incluso rupturas, porque se incumpla, fácilmente, por un lado o el otro, y vienen ahí, los famosos spoilers. En fin. Otro argumento, en contra sería, aquel que sostiene, que la guerrilla, tendría oportunidad, de recuperarse, y sobreponerse, en la correlación, de fuerzas negativas, y la desmotivación, por ende, de combate, de las tropas oficiales. Este argumento, aparentemente, cierto. Claro, hay que mirar, lo que voy a decir, con cierta, relatividad, de las cosas, no es, en términos absolutos, como se debe ver, pero, en las tropas oficiales, y esa fue la experiencia, que tuve, durante los 30 años, de mi carrera, que fueron todas, en conflicto armado, en la mañana, que pasaba el tiempo, más intenso, el principal problema, de un comandante militar, era, qué hacer, con las tropas, que están en el cuartel, y no están operando, no están patrullando, no están activas, entonces, cómo lograr, que la instrucción, fuera bien dada, oportuna, que los horarios, mucho, que la gente, no estuviera sin hacer nada, porque los soldados, y los oficiales, suboficiales, sin hacer nada, empiezan a emborracharse, a volarse, en fin, a nada bueno, pues, lo mismo sucede, con la guerrilla, con la guerrilla, también, cuando están en los campamentos, después de estar cansados, de escuchar a Mars, y de matar mosquitos, y demás, y si no tienen nada más que hacer, pues, empiezan a volar, a buscar algo, que hacer, no sé, ir a visitar una novia, cualquier cosa de esas, y resulta que en los campamentos, hay menos facilidades, que en los cuarteles, para tener pistas de entrenamiento, y programar las instrucciones, adecuadamente, y demás, entonces, la inactividad, militar, de la guerrilla, en el fondo, es perjudicial, para su motivación de combate, y más, si llegara a haber un compromiso, por delante, de tipo político, ahora, y esto lo corroboré, por ejemplo, en el, la investigación que hice, para producir el libro, que mencionó Angélica, al comienzo, en una entrevista, en profundidad, que tuve con, Yesida Arteta, es, miembro de la FARC, mando medio, digamos, está hoy en, en España, hablando, de lo que pasaba, con las FARC, en ese periodo, en el que, estaba, por convocarse, la asamblea nacional, constituyente, en que Gavira, les dijo, que si querían, que participaran, y que si, que no, que el tire y afloje, y entonces, que las FARC estaban, vamos a participar o no, estaban inactivas, militarmente, decía, decía Arteta, es el periodo, más aburrido, de todos los que he vivido, y uno, como mando medio, controlando, que lo que yo no se volara, porque estaban inactivos, y en fin, y todo lo contrario, después de la operación, militar sobre Casa Verde, que fue el mismo día, de la elección, de las, de los miembros, de la asamblea constituyente, la guerrilla se disparó, y empezó por todos lados, y estaban ahí, otra vez, activos, otra vez, con motivación de combate, bueno, dicho esto, entonces, viene, ah, y una cosa que hay que, no hay que dejar de lado, una vez, decidido, hacer la negociación, como se anunció oficialmente, el gobierno, también, debe ser consciente, que el esfuerzo principal, de su estrategia, es en lo político, y no en lo militar, o si no, podría llevarse sorpresas, en el sentido, de que la que salga adelante, gananciosa sea la guerrilla, porque ellos, si tienen claro, que la prioridad, es lo político, bueno, entonces, la propuesta, que voy a hacer, y creo que lo logra, neutraliza, los argumentos, en contra, y también, es sujeta, de los argumentos, a favor, que acabo de mencionar, respecto a ese juego, se trata de, buscar, desde el comienzo, oficial de la negociación, o incluso, desde ya, acuerdos, pueden ser confidenciales, perdón, pueden ser públicos, depende ya, los tomadores de decisiones, depende, del momento político, acuerdos, para, desescalar, paulatinamente, la intensidad militar, del conflicto, desescalar, paulatinamente, la intensidad militar, del conflicto, ¿cómo podría ser esto? Partamos de una base, creo que todavía, se denomina así, por lo menos, se denominaba así, cuando estuve activo, y si ha cambiado, habrá cambiado la denominación, pero no, el contenido, hay apoyo aéreo, se llama aerotáctico, para este tipo de conflictos, es cuando, o aviones, o helicópteros, disparan, sobre tierra, sobre los guerrilleros, para apoyar las tropas, que van a pie, a grosso modo, en ese apoyo aerotáctico, existen, unas misiones, que son tipo beta, se llamaban, lo llaman todavía, que es la que autorizan, tanto aviones, como helicópteros, o a soltar bombas, bombas clúster, y de otro tipo, y simultáneamente, ametrallamiento, disparar con ametralladoras, son, ese es el tipo de misión, más letal, es el tipo de misión, que se cumplió, por ejemplo, con el campamento, de Hojoy, ese es beta, hay otros que son alfa, alfa es solamente, ametrallamiento, no bombas, beta, solamente, el comandante general, de las fuerzas militares, está autorizado, para poner su, su chulo, y autorizarla, y eso todo queda escrito, cuando lo autoriza, un comandante de brigada, uno de división, pide misión beta, tales coordenadas, entonces, solamente el comandante general, de las fuerzas militares, así sea en su casa, donde sea, autoriza, en esa época, hoy en día, tengo entendido, y alfa, las puede autorizar, comandante de división, comandante, sí, de división, y de ejército, obviamente, y el comandante general, de las fuerzas militares, bueno, esto para, introducir un poco, que la verificación, sería, muy sencilla, por lo menos, en el lado gubernamental, entonces, el acuerdo podría ser, que el gobierno, ofrece, suspensión, no eliminación, óyase bien, suspensión, no eliminación, suspensión, de misiones beta, sobre campamentos, de las guerrillas, relativamente temporales, o permanentes, durante las negociaciones, mientras haya negociaciones, hay suspensión, de misiones beta, sobre campamentos, de la guerrilla, a cambio, las guerrillas, se comprometerían, a suspender, también, no eliminar, suspender, asaltos, a puestos de policía, o bases militares, permanentes, o temporales, ubicadas, no más lejos, de un kilómetro, de áreas pobladas, sean estas áreas pobladas, cabeceras municipales, veredas, o corregimientos, porque siempre, la guerrilla, nosotros, de mucho tiempo para acá, hablamos, asalto a una población, por parte de la guerrilla, consideramos que la guerrilla, se mete a la población, a matar todo lo que se cruce, por delante, ¿ah? Bueno, nosotros, perdón, ¿cómo? La alfa, que es la ametralladora, nosotros, estamos acostumbrados, a decir, asalto a población, es que la guerrilla, se meta ya a matar, a todo lo que se cruce, por delante, y bueno, eso es muy relativo, por lo menos la guerrilla, si se quiere, se auto justifica, diciendo, nosotros asaltamos el puesto policía, ahora, si el puesto policía, está en el centro de la población, allá en la plaza del pueblo, pues, ¿qué problema? Porque ahí se mueren, los civiles que están cerca, por las armas que se disparan, cilindros, o lo que sea, entonces, por eso, se plantea esto, porque esto sería, directamente, enfocado a, seguridad de población civil, este acuerdo incluiría, la seguridad de la población civil, entonces, esto incluiría, claro está, actos terroristas, en todas las ciudades, en toda área, área poblada, y ahí habría que estar muy atentos, de los posibles spoilers, y en apoyo aerotáctico, solamente se mantendrían, en esta primera parte del acuerdo, las misiones alfa, o sea, ametrallamiento, en combates de las tropas, cuando se enfrentan con la guerrilla, y entonces, requieren apoyo aéreo, porque están insuficientes, o lo que sea, se mantiene ese tipo de apoyo alfa, pero cuando hay combates, entre ejército y guerrilla, o policía y guerrilla, esto, no sé, tres meses, cuatro meses, habría que mirar, pero si se quiere agilizar, y se quiere mantener, la legitimidad del proceso, habría que hacerlo ya, y tres meses, sugeriría yo, y luego, vendría el otro, luego puede venir, suspender misiones alfa, ya no solamente beta, sino también alfa, en cualquier situación, excepto si la guerrilla, está copando, una organización militar, o policial, que ejerce operaciones, no ofensivas, sino de control, y seguridad disuasiva, a cambio, la guerrilla, suspende, también, sabotajes, contra la infraestructura, energética vial, energética y vial, por ahí, este Jaramillo, hablaba, de algo parecido a esto, el espectador, el domingo pasado, él decía, nos dejan de bombardear, y dejamos de, de volar oleoductos, algo así, hombre, el tipo está en esta dirección, pero, claro, desde el Estado, hay que ser más legítimos, y tenemos que darle prioridad, no a la infraestructura, sino a la población, a la seguridad de la población, que es la que, más cuenta, más importa, y sobre todo, entre la que más se mantiene, o no, la legitimidad, al proceso, respecto al, cese de hostilidad, cese de fuego, creo que aquí se abarca, esa, esa cuestión, y, aunque, entiendo, lo que decía, el doctor Valencia Cosio, respecto a que, la que, cesa las hostilidades, a la guerrilla, pues, ellos también tienen su discurso, para mostrar que el Estado, también cesa, tiene hostilidades, hacia ellos, hacia la población civil, ellos tienen siempre, su discurso, auto justificatorio, por ejemplo, dicen, la dinamita, son las bombas, de los pobres, hablan de la dinamita, que se colocan los burros, bombas y demás, pero bueno, dejo por ahora, sí, gracias, no voy a hablar mucho tiempo, porque ustedes ya me escucharon, pero me parece que esta propuesta, es bastante prometedora, porque, nos ayuda, desagregar el proceso de paz, y no lo tenemos que hacer, todo el tiempo, sino, ir haciéndolo paso a paso, y esta es una manera, de construir confianza, pero, quiero lanzar, una pregunta mía, sobre la situación, en Colombia, porque, la situación, como tengo entendido, ahora es que las FARC, quieren un cese del fuego, desde el comienzo, de la negociación, y el gobierno, está diciendo no, y esto es una situación, bastante inusual, porque, si pensamos sobre, tenemos la situación militar, y la situación política, en las negociaciones, los rebeldes, son los que están tratando, de cambiar el estatus, cubo político, y el gobierno, está tratando de mantenerlo, entonces, usualmente, es al revés, el gobierno, quiere el cese al fuego, y, pues porque esto, deja el estatus, cubo quieto, y remueve, los costos militares, de la guerra, y si, se estanca, pues esto es bueno, para el gobierno, y no tan bueno, para los rebeldes, es interesante, para mí, pensando sobre esto, porque es diferente, en este caso, porque el gobierno, se está resistiendo, al cese al fuego, y de nuevo, bueno, me pueden por favor, decir si, si tengo razón, pero yo, creo que es porque el gobierno, el miedo más grande, del gobierno, es que esto va a, eliminar, eliminar la presión militar, de las FARC, y el gobierno cree, que, ellos tienen el momento, me meten en el momento, y tienen esta ventaja, entonces, esto me hace pensar, hay alguna manera, algo que se puede hacer, y no tengo una propuesta, maravillosa aquí, pero es una manera, de pensarlo, en la que podría haber, un cese al fuego, bien sea parcial, como se acaba de sugerir, o uno más completo, en el que, haya un cese al fuego, con algún tipo, de mecanismo de verificación, que las FARC, no use, para rearmarse, entonces, que necesitamos, para que el gobierno, confíe, en este cese al fuego, y para que saber, que las FARC, no están abusando, de este momento, que tendríamos que ver, para confiar, que las FARC, no están usando, este cese al fuego, para de hecho, fortalecerse militarmente, como serían, estos mecanismos, que se necesitaría, para establecer, esta confianza, creo que ese es, el problema político, sobre cuando debería, hacer el cese al fuego, no sé si esto es útil, o no, pero, gracias. Gracias, doctor Valencia, déjeme preguntarle, frente a una propuesta, de un cese al fuego, escalonado, por fases, gradual, en el que se van, digamos, lentamente, acumulando, confianzas mutuas, ojalá, y donde cada parte, tiene, en espacios breves, de tiempo, la oportunidad, de echar para atrás, si el otro no cumple, ¿siente que eso, mejora las perspectivas, siente que eso, sería una solución, para los problemas, digamos, de alta probabilidad, de violar el acuerdo, que usted prevé? Bueno, yo quisiera, retomar una observación, una pregunta, que acaba de hacer la profesora, en el sentido de, de por qué el gobierno, dice no al cese al fuego, para iniciar, y la guerrilla sí, que es un contrasentido, quien debería estar pidiendo, el cese al fuego, como demostración, de buena voluntad, en el proceso, y de generar confianza, en el proceso, debería ser el gobierno, yo mismo me sorprendí, cuando el presidente, dijo que por ningún motivo, aceptaban el cese al fuego, y la guerrilla dice, que están listos, a discutir en la mesa, la posibilidad, del cese al fuego, pero yo distingo, hoy, entre lo que es, el cese al fuego, que digamos, la iniciativa militar, de lo que sería, sacar la población civil, del conflicto, o sea, hay muchas dudas, no hay, no hay credibilidad, no hay confianza, entre el gobierno, y la guerrilla, por todas las razones, por todo lo que ha pasado, por la manera como, la guerrilla, ha engañado, de una manera, sustancial, la confianza, de los colombianos, y el caso más patético, fue el del Caguán, y nunca antes, la guerrilla, había tenido, tanta posibilidad, de hacer, una negociación, inclusive, muy favorable a ellos, que en el momento, del Caguán, porque era una guerrilla, que estaba fortalecida, militarmente, económicamente, a través del narcotráfico, y el secuestro, y que tenía, de alguna manera, rinconado el Estado, recuerden ustedes, que cuando nosotros, iniciamos las negociaciones, en el Caguán, había ocurrido, recientemente, el caso de las delicias, de Patascoy, en fin, de todas estas cosas, que realmente, hacían prever, que el ejército, y la policía, estaban en desventaja, y diríamos, que perdiendo la guerra, cuando nos sentamos, a la mesa, teníamos una guerrilla, muy crecida, una guerrilla, convencida, de que estaba ganando la guerra, y que obviamente, en la mesa, estaba más fuerte, que el Estado, y ese también, fue otro de los problemas, graves, digamos, del Caguán, y ahí, la desconfianza, lo que generó, fue, por parte de la guerrilla, volver una retaguardia, la zona de distensión, aumentar, su estatus criminal, y fortalecerse, y por parte del Estado, que me parece, que fue uno de los logros, digamos, del Estado colombiano, y de una, y acertada política, del presidente Pastrana, en ese momento, fue, lo que ha sido, pues, por algunos sectores, muy criticado, que fue el plan Colombia, y el fortalecimiento, de las fuerzas militares, y de policía, o sea, cuando, ya asumió, el presidente Uribe, teníamos, una guerrilla, derrotada políticamente, por el fracaso, del Caguán, y un ejército, y una policía, muy fortalecidas, que eran capaces, de enfrentar militarmente, con más éxito, como se vio, en los ocho años, del presidente Uribe, y en algunos actos, de este gobierno, digamos, el combate militar, a la guerrilla, ahora, yo distinguiría, entre un compromiso, de cese, de hostilidades, he entendido este, cómo sacar, la población civil, del conflicto, sería, lo óptimo, sería, inclusive, lo más fácil, inclusive, como dice el coronel, partiendo, de la base, que hay, algunas fuerzas, se salen, de la disciplina, o del marco legal, las fuerzas, del Estado, y esto, también, sería, digamos, controlable, dentro de, de lo que sería, la protección, de la población civil, porque, si no hay una protección, a la población civil, desde el principio, la población civil, va a ir perdiendo, credibilidad, máxima, con el fracaso, del Caguán, entonces, digamos, ahí debería haber un esfuerzo, así se aplazara, y se pudiera hacer gradual, yo creo que podría ser, el cese, al fuego, que podría ser escalonado, pues, obviamente, el coronel, sabe cuáles son las tácticas, de la guerra, nosotros, apenas, si las hemos padecido, y, digamos, eso podría ser gradual, eso podría ser una fórmula, pero yo insisto, seguir, negociando, en medio del conflicto, sin sacar la población civil, del conflicto, genera una gran desconfianza, y puede ser un obstáculo, definitivo, yo no quiero aparecer, como pesimista, yo lo que quiero, es ser realista, de acuerdo a mi experiencia, entonces, no es que, que el profesor me decía, que él iba a ser el más optimista, y no le evita un poco mucho, el optimismo, pero de todas maneras, yo quiero decir, que ojalá. Ante esa invitación, Carlos, ¿qué dice? Pues, mi reacción es, pues, tengo un par de reflexiones, por un lado, el acuerdo ya suscrito, entre el gobierno y las FARC, tiene un punto muy interesante, que blinda un poco, por lo menos, los efectos de la violencia, en lo que respecta a las FARC, entonces, el primer punto que dice, es, hemos acordado, iniciar conversaciones directas, ininterrumpidas, sobre los puntos de la agenda, directas e ininterrumpidas, si efectivamente, se cumple esta parte del acuerdo, quiere decir, que las FARC, no se van a parar de la mesa de negociaciones, es decir, no va a pasar lo que pasó en el Caguán, que frente a los actos de violencia, los paramilitares, dos veces, las FARC suspendieron las negociaciones, y quedaron trancadas por meses, entonces, ese es un factor, favorable. El gobierno ya anunció, que se pararía de la mesa, si no se cumplen, pero no es como, es decir, ya, aquí hay un factor distinto, a los del Caguán. Sí, puede que suceda, pero en principio, el acuerdo es que se van a sentar, y hasta no llegar, algo, nadie se va a parar de la mesa, eso fue exactamente, el mismo compromiso, que se alcanzó, entre el gobierno de Cristiani, y el FMLN en El Salvador, el FMLN no hizo concesiones, lo único que dijo, fue que iba a negociar seriamente, y al cabo de, un tiempo prudencial, que no fue excesivamente largo, se llevó a un acuerdo de paz definitivo. Frente al tema del desescalamiento, que el profesor Velázquez propone, yo creo que es muy interesante, muy importante, pero yo no creo que este momento, la propuesta sea viable, por lo siguiente. Como dije, pues con toda la historia, de engaños de las FARC, comprometerlos, un cese al fuego, un cese de hostilidades, es comprometerlos a algo, que ellos no van a cumplir, ellos van a engañar, y si van a engañar, están dando, como decimos en Colombia, un papayazo muy grande, a los dotadores, o spoilers, yo creo que todo el tema, del cese al fuego, ha sido manejado, por Santos, fundamentalmente, como una especie de jugada, a tres bandas, la preocupación principal, no es tanto, que las FARC, se fortalezca, eso puede pasar, igual van a ser una fuerza, militarmente marginal, la preocupación fundamental, es darle argumentos, a los sectores, uribistas, de que se está descuidando, la seguridad democrática, y eso sí, que puede afectar, de manera muy grave, el proceso de paz, porque Uribe, tiene una característica, es que es una persona, que tiene mucha acogida popular, es un populista, que lo ha hecho muy bien, que logra, generar mucho apoyo, y donde, ese argumento, prospere, y efectivamente, pues el uribismo, se vuelva a fortalecer, de una forma importante, no importa, a qué acuerdo, llegue el gobierno, con las FARC, con una oposición, de un uribismo, fortalecido, el acuerdo de paz, no se va a sostener, entonces yo creo, que eso es bastante importante, entonces pues, yo creo, que la propuesta, del profesor Velázquez, es muy sensata, es muy buena, pero que el momento, no es el adecuado, yo creo, que por lo menos, debería llegarse, un acuerdo, sobre el primer punto, de la agenda, y el primer punto, de la agenda, va a ser la concesión grande, que se le haga a las FARC, que es el tema agrario, entonces, si el gobierno, efectivamente, hace una reforma, que satisfaga, un poco a las FARC, yo creo, que va a quitar, muchos resquemores, de los sectores, de mano dura, o de línea dura, de las FARC, que todavía, no están convencidos, de la paz, porque las FARC, hoy en día, no está convencida, de la paz, yo creo, que eso hay que tenerlo claro, entonces, si se llega, a un acuerdo, sobre el tema agrario, que genere, por lo menos, voluntad política, por parte de varios cuadros, de las FARC, y si se puede hablar, sobre el desescalamiento, sobre treguas, sobre ceses, hostilidades, etcétera, pero, hacerlo en este momento, yo creo, que es una cosa, pues, donde las FARC dicen, bueno, a cambio de qué, se va a hacer esto, y fundamentalmente, si una experiencia, el tema de los saboteadores, es demasiado importante, hoy en día, la experiencia en Colombia, el profesor Velázquez, tuvo la amabilidad, de invitarme, a un debate, en la Universidad de La Sabana, el viernes pasado, y, mi interlocutor, notó una cosa cierta, y es que la percepción, de las fuerzas militares, en Colombia, es que, las treguas, siempre han favorecido, a las FARC, cuando hay tregua, o hay proceso, hay negocios de paz, las FARC se fortalecen, engañan, etcétera, etcétera, y ese es el espacio, que no se puede dar ahora, con una tregua, entonces, por eso, pues, yo sigo defendiendo, la postura del presidente Santos, me parece que lo ha hecho muy bien, en este momento, al menos, no abordar el tema de la tregua. Bueno, aquí es, pesimismo versus optimismo, espero que no sea muy extremo, el pesimismo, y muy extremo, el optimismo, el primer acuerdito, así, para desescarar el conflicto, aunque puede ser un acuerdazo, tiene una característica, que tal vez no mencioné, y es que no requiere, ninguna verificación especial, de ni nacionales, ni extranjeros, los mismos medios, de comunicación, hablando con ellos, haciéndoles, a veces, sobraría hablar con ellos, por la seriedad, de esta cuestión, hombre, ¿qué medio de comunicación, no cubre el asalto, a una población? ¿A qué medio de comunicación, se le pasa por alto eso? ¿O a qué medio de comunicación, se le pasa por alto, un bombardeo, un campamento guerrillero? Y claro, sí, es obvio, y está el riesgo latente, que las FARC, van a tratar de engañar, pero es que en esto, es decir, que una BACRIM, pagadas por las FARC, por ejemplo, para poner un caso de engaño, asalten una población, un puesto de policía, hombre, yo no lo veo tan fácil, la BACRIM pueden ayudarles, en otras cosas, pero ya meterse a asaltar, un puesto de policía, eso les cuesta, les cuesta la vida, también a los de la BACRIM, ahí se mueren, por lo menos la mitad, si se van a correr ese riesgo, no sé, no sé, en fin, claro, está el riesgo del engaño, pero también, lo que se planteó, tiene esa característica, de que es fácilmente verificable, y claro, y fácilmente, incumplible, pero incumplible, que evite, que las partes, se vayan de la mesa, y congelen el proceso, porque es un incumplimiento, que no, no sería muy sensible, porque estamos, acostumbrados a esa cuestión, hace mucho tiempo, ¿no? Quisiera contestarle al profesor, sobre el optimismo de él, a ver, primero, el primer tema, de la agenda, pactada por, por Santos, también era un tema del Caguán, el tema agrario, dice el profesor, que ese punto, prácticamente, abre, ya el compás, y, y permitiría mucho más fácilmente, la negociación, yo me quedé ahora corto, cuando toqué el tema agrario, porque nosotros, en el Caguán, le propusimos a la guerrilla, que empezáramos, la negociación, por el tema agrario, ellos no quisieron, ellos dijeron que no, y dijeron que mejor lo empezáramos por el tema social económico, que ellos querían asumir más la problemática urbana que la rural, que era una contradicción histórica, porque pues siempre la lucha de las FARC fueron agraria, y por qué razón no, que fue lo que se descubrió, y el país lo sabe hoy, porque es que las FARC son hoy los mayores terratenientes que tiene el país, porque si bien es cierto, las AUC hicieron despojos y se tomaron tierras, las FARC han hecho lo mismo, si uno va al sur del país, las extensiones manejadas por la FARC son de una dimensión impresionante, es decir, ellos empezaron a acopar territorio, pero empezaron a acopar territorio, no desde el punto de vista militar, sino desde el punto de vista de la propiedad del territorio, entonces, digamos, ahí va a haber un problema grave, cómo va a arreglar el gobierno, que frente a la ley de tierras, no le va a quitar lo que ilegalmente obtuvo la FARC, y se las va a repartir, lo que dice la ley de tierras es que hay que devolverles la tierra a sus legítimos propietarios, no legalizar a los que hicieron el despojo, esto, el tema agrario incluye lo que tiene copada las FARC hoy de cultivo y procesamiento de la coca, cuando estábamos en el Caguán, nosotros defendíamos como política de Estado, que en ese momento las FARC no eran narcotraficantes, sino que cobraban, que era el discurso de ellos, un impuesto de gramaje a los cocaleros, hoy no, hoy lo que hay es una posesión territorial de las FARC de cultivo de la droga, que les financia la guerra, cuando se cae la cortina de hierro y cae todo este proceso que era el que financiaba, o de alguna manera ayudaba a estos sectores a nivel latinoamericano, las FARC se siguieron alimentando y por eso se han sostenido del tráfico de la droga y del secuestro, también que va a ser un problema importante, yo por eso sigo insistiendo, que lo que debería iniciar era, más que por el tema agrario que obviamente ya está pactado, es lo que la guerrilla de alguna manera está pidiendo, es decir, el gobierno lo que debía hacer era, muy bien, vamos a discutir el tema del cese al fuego, pero introduzcamos el tema del cese al fuego y de hostilidades, y empecemos por el de hostilidades, lleguemos a un acuerdo de que a la población civil no se le va a secuestrar, no se le va a atacar, que no va a haber daño a la infraestructura, y eso sí es muy fácil pactarlo, inclusive de parte y parte, de manera que ahí es donde yo veo la dificultad en la negociación, es que los temas son gruesos, es que los temas no son tan fáciles, pongamos que las FARC están hoy más debilitadas desde el punto de vista militar, pero están fortalecidas económicamente, y están fortalecidas también desde el punto de vista del apoyo político de algunos países que claramente se los están dando. Entonces, ahí vería yo, sin ser pesimista y no realista, que hay una postura del gobierno que desde el punto de vista político se le está ganando la FARC, porque cuando la FARC dicen yo quiero el cese al fuego, y la comunidad internacional oye eso, la comunidad internacional no entiende por qué el gobierno dice que no, y ahí habría la necesidad de que el gobierno haga un replanteamiento en ese punto. Muchas gracias, yo quiero reiterar… ¿Perdón? Sí, iba a decir eso, en algún momento va a haber preguntas, y quiero primero agotar un poquito la discusión acá. Quiero retomar un tema que planteó la profesora Ford, en el sentido de que la negociación, para que sea eficaz, consiste parcialmente en enviar mensajes políticos al otro, pero también al propio bando, o al propio grupo social que lo apoya. Yo quisiera saber qué opinan las personas en esta mesa sobre qué rol juega una discusión en torno al cese al fuego, en tanto mensaje político que se envía no solamente a la mesa de negociaciones, sino también hacia los sectores en la sociedad que pueden estar interesados en que la paz o el proceso prospere o que fracase. Entonces, quiero también pedirles que se pronuncien sobre eso, no sé quién quiera empezar. Yo creo que el juego político es bastante claro y simple en el caso del tema del cese al fuego. Las FARC, al enviar este mensaje, que son ellos los que quieren el cese al fuego, están tratando de posicionarse políticamente, a términos de que son ellos los que realmente quieren la paz y el gobierno no quiere. Eso es lo que están vendiendo. Por supuesto, ellos deben ser los primeros en saber de que ellos no van a cumplir con un cese al fuego monitoreable, verificable. Y pues el lío frente a esto pues tiene que ver no tanto con el cuento de que las FARC subcontrate a los BACRIM para que se tomen un pueblo. El cuento es que como hay tantas fuentes de violencia en Colombia, cualquier acto violento se puede achacar a las FARC, a menos de que haya un monitoreo muy eficaz del cese al fuego. Yo creo que el mensaje de Santos, en cambio, va directamente a los sectores uribistas. Santos se está protegiendo en el sentido de, dice no al cese al fuego porque yo quiero que le quede claro, sobre todo a los sectores uribistas, de que no estoy descuidando la política de seguridad democrática. Frente a esto lo que está haciendo es tratando de proteger el proceso de paz frente a saboteadores que pueden estar en esos sectores, sectores recalcitrantes de derecha. Esa es un poco la lectura que yo hago de esto. Gracias. Sí, y coincido con esa lectura, pero sí, como decía Santos cuando era columnista, me da mucha pena, pero el país no puede depender de que Santos, de que el presidente actúe de acuerdo para no alebrestar a los sectores uribistas. El país es mucho más grande que los sectores uribistas y tendría ya que él pensar como jefe de Estado y no presidente que quiere mantener la opinión pública neutralizada en una parte. El mensaje del cese al fuego, sí, políticamente concuerdo con Carlos, eso es lo que están buscando las guerrillas. Por eso es que en la propuesta que se hace que no es cese al fuego, sino desescalamiento paulatino de la intensidad del conflicto para en un futuro ojalá llegar al cese al fuego mediano, lejano, depende de cómo marche eso, daría un mensaje doble a los sectores uribistas. Un momentico. Es que nosotros estamos manejando de pronto más estratégicamente la seguridad que lo que pudo haber sido antes. Entonces, no estamos diciendo que no vamos a seguir atacando porque esa es otra cosa. Yo dije, por ejemplo, suspensión de bombardeos a campamentos, no suspensión de ataques a campamentos. A campamentos se puede atacar caminando, se llega al campamento, se le sorprendió, se le cogió cortico y ahí se requiere más temple de combate. Dije, fue suspensión de bombardeos, no ataques a campamentos, que es otra cosa diferente. Entonces, sería un mensaje a ellos y a la sociedad en general. El gobierno, si dijo que hay paz o negociaciones, está hablando en serio. No fue por ganar o por recuperar puntos en las encuestas. Muchas gracias. Muchas gracias. Esta discusión tiene sentido para mí. Ay, no puedo hablar y escucharme a mí misma en español. El juego político que se está jugando por parte de las FARC y el gobierno en términos del cese al fuego ya tiene más sentido para mí. Y creo que la respuesta política por parte del gobierno para pedir un cese al fuego de las FARC es decir, digamos, internamente y también internacionalmente por qué no confían en ellos y también la carga está en el gobierno, que tiene que decir qué necesitamos para que el gobierno crea un cese al fuego. Y creo que esto habla sobre el acuerdo. Las FARC dice, se necesita que la negociación pueda confiar en el gobierno porque la desconfianza es de los dos lados. Y ahora creo que esto mueve la negociación en una dirección productiva para decir cuáles son las cosas que preocupan a los dos lados sobre el cese al fuego y sobre un proceso de paso a más largo paso. Cuáles son los miedos, qué va a hacer el otro lado y cuáles son los mecanismos que entonces necesitamos para lidiar con esto. Entonces creo que ahora la manera en la que la conversación se ha dado está apuntando en la dirección de que en la mesa de negociaciones tenemos que hablar sobre los miedos específicos de los dos lados, sobre exactamente cuáles son los obstáculos tanto de un cese al fuego como de un proceso más a largo plazo. Entonces creo que esto es bastante productivo. Antes de darle la palabra al doctor Valencia, quiero anunciar que después de la intervención del doctor Valencia tendremos oportunidad de recibir preguntas de ustedes. Bueno, el profesor Noasi, hace rato me está tratando de jalar la lengua con los sectores juridistas. Como se darán cuenta, los sectores juridistas somos también de distintas concepciones y matices. Yo siempre he sido amigo del diálogo, de la negociación y cuando entré al gobierno entré con esa tesis. Más aún, yo fui el encargado como embajador en Italia de hacer los contactos en el gobierno del presidente Uribe desde el principio del gobierno del presidente Uribe con las FARC a través de gobiernos como el gobierno suizo y también del gobierno francés. O sea, digamos, siempre en el gobierno del presidente Uribe hubo una puerta abierta al diálogo y a la negociación o para un acuerdo humanitario o para una negociación política. Obviamente, la tesis del presidente Uribe es hay que doblegarlos, hay que golpearlos y después de eso nos sentamos a negociar en unas condiciones ya donde el Estado tenga realmente una ventaja. Que se supone que es el momento que se está viviendo hoy. Más aún lo ha reconocido el presidente Santos. Dice, ¿por qué el presidente Uribe no está de acuerdo conmigo cuando el que ha propiciado la posibilidad de que hoy nos sentemos en mejores condiciones con la guerrilla fue precisamente la seguridad democrática? El problema no se reduce a eso. Es decir, a que el presidente Uribe sea radical. Es decir, faltó más golpes militares y faltaron. Entonces, ¿el presidente Santos qué es lo que hace? Para darle gusto medianamente al presidente Uribe o a los lectores uribeistas distintos a Fabio Valencia que es conservador y que obviamente trabajó con el presidente Uribe y lo respeta y apoya su política de seguridad democrática. Tengo una concepción diferente a la de él. Pero me parece que ahí no se reduce la discusión. El presidente Santos lo que está demostrando es que está jugando a la política y no está jugando a la paz. Está calculando que si él dice mantengo la seguridad democrática al mantener la guerra, entonces con eso le doy gusto a un gran sector de la opinión pública que tiene miedo de que se deteriore la seguridad. Porque realmente hay miedo en el país de que se deteriore la seguridad. Y ese es, digamos, el éxito político del presidente Uribe. Es decir, están acabando con la seguridad, están volviendo a secuestrar, están volviendo a atacar a la población civil, están destruyendo la infraestructura energética, están acabando con las carreteras. Y eso es la verdad. Ha habido un incremento en la acción. El presidente Santos nos anuncia y dice esto es un proceso de paz y les pido paciencia a los colombianos porque se va a incrementar la guerra. Entonces, mi obligación es decir, presidente Santos, no le dé tanto gusto al presidente Uribe, déle gusto al país, que lo que quiere es que no haya guerra y que se empiece a mitigar la violencia. Entonces, por eso yo digo que definitivamente ahí tienen que hacer un replanteamiento. La comunidad internacional, y ya lo dijo la profesora, no va a entender la postura del presidente Uribe, del presidente Santos, cuando dice, no, sigamos la guerra, conversemos en Cuba y ahí nos matamos los unos a los otros en la medida en que avancemos en la mesa. En estos días, dijo el presidente Santos, una cosa que a mí inclusive me asombró y que nadie ha dicho nada, porque ahora pues, digamos, los suantistas son más son más entusiasmados que en términos generales. Entonces, digamos, lo que tiene que pensarse es realmente en que no hay que darle gusto a un sector político sino tratar de que de verdad se logre la paz. Y hay que mitigar la violencia. El país lo que no quiere es volver a sufrir lo que estábamos viendo hace 10 años, 12 años. Y todos lo acordamos. Entonces, de manera que yo sigo insistiendo, abandonemos el discurso electoral y asumamos de verdad un discurso de Estado para la paz. Desafortunadamente, Carlos, usted me va a excusar, pero no tenemos más tiempo. Quiero solamente terminar diciendo que una relatoría de este evento con los puntos principales que se debatieron va a ser publicado pronto en nuestra serie de documentos de política que está en línea en el sitio del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes. De nuevo, muchas gracias a todos y todas por venir hoy. Gracias a la profesora Forna. Gracias, gracias a todos. Adiós.